por ejemplo aquí voy a hacer una fresca aquí no sé si es cierto el otro paso está más grande voy a poner otro aquí aquí hace la cuba ahora ponemos otro ahí vamos a ponerlo luego ese triangulito se puede poner ahí al menos un trocito con dos clavos pam pam no pasa